Te adoro tus pies, tus uñas, tus dientes Creas que te llamo cariño Chichis de guiño, chichis de guiño Te adoro tus pies, tus uñas, tus dientes Mañana no tengo pa' llorar pra ti 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 Creas que te amo, voy Mañana no tengo pa' llorar pra ti Mañana no tengo pa' llorar pra ti Creo que me dara cariño Tu sude en mí, tu sude en mí Creo que me adoro, tú ves, tú comidas, tú siempre Creo que me adoro cariño, tu sude en mí, tu sude en mí Creo que me adoro, tú ves, tú comidas, tú siempre Mañana no tengo pa' llorar pa' ti Mañana no tengo pa' llorar pa' ti Mañana no tengo pa' llorar pa' ti ¡Bravo!